Ingeniería y consultoría. Curso Introducción a la Ingeniería Mecánica. La consultoría y la ingeniería. La consultoría tiene la visión, el panorama, y la ingeniería tiene la misión de actuar, de hacer. La consultoría determina la estrategia. La ingeniería ejecuta la estrategia. La ingeniería y consultoría. ¿Para qué nos sirve? Para la introducción de nuevas tecnologías a nuevas empresas o empresas existentes, a nuevos proyectos. ¿Para qué más nos sirve? Para la ejecución de inversiones complejas. La ingeniería y consultoría nos va a facilitar esta ejecución. Naturaleza de las actividades de consultoría e ingeniería. Entonces, la consultoría se puede considerar como la organización de conocimientos tecnológicos. Y la ingeniería se ocupa de la utilización de conocimientos y los aplica a los proyectos. Etapas de un proyecto de inversión. Etapa 1. Estudio de pre-factibilidad. Etapa 2. Estudio de factibilidad de un proyecto. Etapa 3. Ingeniería del proyecto. La selección de materiales, la selección de información, la ingeniería del detalle. Etapa 4. Realización del proyecto. Ya precisamente las compras, suministros, la construcción y supervisión. Etapa 5. Que es la puesta en marcha. Etapa 6. ¿Dónde se incluye la capacitación de todo el personal que va a estar en el proyecto? Etapa 6. Y por último, la etapa 6. Que es la producción y mantenimiento. Servicios de consultoría e ingeniería. Como ingenieros mecánicos, ¿nosotros podemos realizar servicios de consultoría? Sí, por supuesto. Si nosotros estamos especializados en un determinada área, podemos realizar servicios de consultoría. Ya sea para el sector privado o ya sea para el sector público. ¿Cuáles son los objetivos de la consultoría? Es disminuir los costos, disminuir los procesos. Tenemos 10 procesos. Al disminuir los procesos, ¿qué haríamos? Generar tiempo, ganar tiempo, velocidad de producción. Oferta de la consultoría. ¿Podemos realizar como personas naturales un servicio de consultoría? Sí, solamente nosotros, una sola persona puede realizar servicio de consultoría. O también se puede realizar con una empresa. Ya sea de la misma especialidad, en este caso ingenieros mecánicos. O con otras diversas especialidades. ¿De qué va a depender? Del tipo de proyecto o de consultoría. Consultoría e ingeniería en un proyecto de inversión. Se tiene que hacer un análisis de un proyecto de inversión. Con estos puntos que acabemos en esta tabla. Por ejemplo, la concepción e identificación del proyecto de la consultoría deseada. Decisiones sobre el trabajo de preinversión. Garantías solicitadas. Selección de la tecnología. Entonces, todo este tabla tenemos que analizar para ver si este proyecto de inversión es o no es viable. Como ingenieros mecánicos podemos realizar servicios de consultoría. Sí, podemos realizar en una planta minera. Por ejemplo, podemos realizar el servicio de consultoría. ¿Con qué? Con un determinado proceso. ¿Para qué? Para mejorar ese proceso. ¿En qué sentido? En el tiempo. Un determinado proceso. Y este proceso me demora una hora. ¿Cómo podemos agilizar este proceso? Conclusiones. Consultoría e ingeniería. La consultoría determina la estrategia. Mientras que la ingeniería ejecuta esta estrategia. Tenemos seis etapas en un proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Depende de la empresa que te está contratando. ¿Cuál es el objetivo que quiere esta empresa? Disminuir tiempos. Disminuir costos. ¿Qué es lo que quiere la empresa? Y tenemos que validar con el proyecto de inversión.